Esta tarde también agradecemos la presencia del señor Cristian Linkovil, Secretario Ejecutivo de Educación Técnico Profesional del Ministerio de Educación, a quien invito a este escenario a dirigirnos unas palabras. Buenas noches ya a todas y a todos. Es un honor estar aquí nuevamente, segundo año consecutivo, espero estar acá el próximo año. Ustedes saben que eso siempre depende de decisiones que no pasan por mí solamente. Pero quiero tomar algo de lo que decía recién don Arturo, y es la continuidad de las políticas públicas, la continuidad de un camino que creo que es uno de los elementos centrales de la educación técnico profesional. El camino, la aposta que me toca asumir desde el año pasado, es una aposta que viene de un debate y de una toma de decisiones conjuntas que es de larga data. Están acá, vi por ahí a dos de los secretarios ejecutivos anteriores, vi a Alejandro Einstein por ahí, Marcela Arellano, con quien además tuve, no sé dónde está Marcela, pero tuve el gusto de trabajar también cuando ella era secretaria ejecutiva junto a Marcela, y donde nos tocó el desafío de convocar al primer consejo asesor de formación técnico profesional y construir una primera aproximación a una estrategia de formación técnico profesional que mirara a largo plazo. Y creo que lo relevante es que esa construcción se realizó con los distintos actores vinculados a la educación técnico profesional. Por supuesto estaba el Ministerio de Educación, pero también estaban los Ministerios del Trabajo, de Economía, de Energía en ese momento, Chile Valora, CENSE, distintos actores del sector público, pero además estaban los empleadores, la CPC participaba, estaban los trabajadores, la CUT también participaba del consejo, y estaban las instituciones de formación, formación, educación técnica de nivel superior, de nivel medio, y se generó un acuerdo que creo yo señaló el camino a seguir, puso el objetivo, puso la mirada, y es la mirada que se ha mantenido ya, este es el tercer periodo si uno quiere, y que está centrada en los y las estudiantes. Creo que ese es un cambio sutil pero fundamental, pasar de tener la mirada siempre en lo que está afuera de la escuela, del liceo, del CFT, del IP también, no nos vamos a centrar solo en educación media, a pesar de que acá vemos sobre todo gente vinculada a ello, de dejar de ver el foco, el centro, fuera en el mundo del trabajo que sin duda es importante, y sin duda estamos preparando a nuestro y nuestras estudiantes para llegar ahí, pero poner el foco en lo que está dentro de la escuela, que son precisamente ellos y ellas, son los y las jóvenes que forman parte de cada uno de nuestros liceos, a quienes cada uno de ustedes acoge, ve día a día, y forma parte importante, ellos forman parte importante de sus vidas, y ustedes también forman parte importante de la vida de ellos. Y hoy día hay una misión sumamente clara para la educación técnico-profesional, esta misión está plasmada en la estrategia, y habla de desarrollar la diversidad de capacidades y talentos de estudiantes y trabajadores y trabajadoras de Chile. O sea, ya parte esta misión hablando de una mirada que va más allá de las habilidades laborales, que no solo considera eso, que considera la diversidad de talentos y capacidades, y por supuesto en eso nuevamente retomo la idea de una formación integral, una formación que es una formación de la persona, que está orientada al trabajo de esta formación, pero que es una formación de la persona. Continúa esta misión diciendo que esto tiene que estar al servicio del desarrollo económico, social, y la sustentabilidad del país. Y en eso nuevamente amplía la mirada, ya no estamos pensando solamente en el desarrollo económico, estamos atendiendo a que también hay dimensiones sociales, y hay dimensiones de sustentabilidad ambiental de las que también tenemos que empezar a hacernos cargo como sociedad. No solo desde los liceos, porque es una tarea que no podríamos abordar desde un espacio tan concreto. Y finalmente, esta misión apunta a que la educación técnico-profesional deba ayudar a construir un Chile más equitativo, con mayor movilidad social, y con trabajo decente, que tiene que ver con las condiciones de los trabajos a los que aspiran, quienes egresan de los liceos técnico-profesionales y también de la educación superior técnico-profesional. O sea, fundamentalmente con eso pone también al centro del debate de un país más amable, más justo con todos y todas, a la educación técnico-profesional y el rol que juega en ella. Y eso es fundamental cuando no nos olvidemos que a quienes reciben los liceos que ustedes representan hoy son fundamentalmente estudiantes que provienen de los niveles de menores de ingreso y que por lo tanto el brindar oportunidades de aprendizaje y desarrollo a lo largo de la vida para ellos es un acto de justicia. Es un acto de justicia con ellos, es un acto de justicia con el país también. ¿Por qué pongo esto sobre la palestra? Porque creo que precisamente este cambio de mirada, esto que hoy día parezca tan genuino y tan natural para todos quienes estamos en la educación técnico-profesional hablar de los y las estudiantes como el centro de sus trayectorias de vida, de sus trayectorias laborales, de sus trayectorias educativas, nos genera el desafío hoy de hacernos la pregunta de cómo logramos que esto sea realidad. Por supuesto, tenemos señeros ya construidos, hemos trabajado en generar itinerarios formativos, hemos trabajado en generar mayores oportunidades también de vinculación con el mundo del trabajo, no solamente la empresa, también el sector público es un gran empleador y estamos también generando esa sinergia, pero también tenemos la responsabilidad de debatir en torno a qué ocurre dentro de la escuela, que es creo yo la gran fortaleza de la oportunidad que tienen ustedes durante estos dos días, que es conversar con sus pares sobre qué pasa en las escuelas, qué pasa en los liceos técnicos-profesionales y de qué forma pueden abordar esos temas ahí donde las cosas pasan, donde de verdad están los y las estudiantes. Y también el desafío de mirar a futuro y decir cómo generamos acuerdos y políticas que nos permitan continuar esta senda de una mirada de largo plazo, de políticas de Estado, no políticas de gobierno. Y ahí nosotros también estamos absolutamente abiertos a ese desafío, hacemos la invitación a participar del Consejo Asesor de Formación Técnico-Profesional que vamos a retomar porque precisamente la ley nos manda a generar una actualización de esta estrategia que les mencionaba recientemente. Y esa actualización de la estrategia queremos hacerla con los distintos actores nuevamente y prontamente, ustedes saben que agosto del mes de la educación técnico-profesional, así que durante el mes de la educación técnico-profesional vamos a citar a este consejo compuesto por diversos actores públicos y privados. Y ahora pasando al liderazgo y la gestión, yo soy ingeniero de formación inicial y por lo tanto la gestión es parte de lo que, cómo me acerqué a la educación de hecho. Y rápidamente trabajando desde la gestión de establecimientos técnicos-profesionales de hecho, trabajando con equipos directivos de establecimientos técnicos-profesionales, llegué a la conclusión de que la gestión pura no existe, no se crea en el vacío. Haciendo una analogía con el sector netamente productivo, si tenemos una industria tecnológica y toca gestionar una industria tecnológica, quienes gestionan y quienes tienen que desarrollar esa industria tienen que ser expertos en tecnología. Y por lo tanto, en el caso de la educación técnico-profesional, quienes dirigen, quienes lideran a las distintas comunidades educativas, que son ustedes, tienen que ser de cierta manera también expertos en educación y no solo en eso, también en trabajo, porque la educación técnico-profesional vincula estos dos mundos y genera un campo que es distinto. Entonces, creo yo que ahí está la... Bueno, ustedes son efectivamente expertos en el ámbito educativo, ustedes han desarrollado también y a través de este trabajo conjunto relación con el mundo del trabajo y eso tiene que, creo yo, alimentar esta conversación que van a tener hoy y mañana. De qué forma, en su rol de expertos, en educación y en trabajo pueden aportar a la gestión y a la dirección de las comunidades educativas. Mirando siempre a los y las estudiantes, ya tenemos el acuerdo, creo, de que ellos son el centro de nuestro quehacer. y también tenemos la convicción desde el Ministerio de Educación de que el trabajo en red es lo que permite el aprendizaje de las comunidades educativas. Cuando las comunidades educativas se encuentran, cuando las comunidades educativas comparten experiencias positivas, pero también las dificultades, los tropiezos que han tenido y pueden aprender de esos tropiezos juntos y encontrar soluciones juntos, es cuando efectivamente el aprendizaje, en este caso ya institucional, se produce. Y hay una analogía con el aprendizaje de los y las estudiantes, cuando se juntan los estudiantes y discuten y conversan y lo habrán visto ustedes sobre todo en los talleres, es cuando efectivamente el aprendizaje se va fortaleciendo y cimentando y creo que esa es la invitación que la red de la Fundación Hira Razaval también le hace en estos dos días. Generar este encuentro, generar esta conversación en torno a la educación técnico-profesional entre los expertos que están en cada uno de los liceos que componen la red. Así que, hacerme eco de esa invitación, creo, espero interpretar bien la invitación que ha hecho la Fundación Hira Razaval y estoy convencido de que al seguir trabajando juntos vamos a poder seguir generando una mirada de la educación técnica que es moderna, que nos permite trabajar por los y las estudiantes y que nos permite también a través de ello trabajar por el desarrollo sostenible del país. Muchas gracias. Gracias.